APEAM, a través de Avocados from Mexico, estuvo presente en la feria de productos frescos más grande de Europa, la Fruit Logística 2020, en Berlín, Alemania, en la cual, del 5 al 7 de febrero, se lograron alianzas y vínculos profesionales para impulsar el consumo de nuestro fruto. Para más información, búscanos en nuestras redes sociales, estamos como APEAM AC.